Desde que el mundo es mundo, los seres humanos hemos observado el cielo estrellado y nos hemos repetido una y otra vez la misma pregunta. ¿Seremos capaces algún día de habitar otros planetas? Hoy en Hace la Lista queremos contarte por qué la primera colonia humana fuera de la Tierra será en Marte y por qué tú puedes ser uno de los primeros en vivir allí. En noviembre de 2015 la noticia voló como un cohete a propulsión. Bajo el mítico We Want You del Tío Sam, el astronauta Charlie Bolden hizo un llamamiento a todos aquellos que quisieran alistarse en la misión que cambiará el destino de la humanidad, The Mars Journey, un proyecto de años cuya misión final será crear una colonia humana autosuficiente que releva a los robots en territorio marciano. La epopeya está prevista para la década de 2030 y para lograrla la NASA necesita que tu yo del futuro viva y trabaje en el planeta rojo durante unos dos años y medio. En la Vía Láctea hay unos 100.000 millones de planetas, pero Marte es lo más parecido a una segunda Tierra que nos vamos a encontrar. Ambos planetas tienen un movimiento de rotación similar, ambos tienen cuatro estaciones al año y en ambos los días duran muy parecido. Un día terrestre es de 24 horas y uno marciano es de 24 horas y 37 minutos. Solo hay un gran pero con una gran solución. Hace unos 4.200 millones de años la atmósfera marciana tenía un campo magnético que la protegía de la radiación y los vientos solares. Pero como esta barrera se ha esfumado, ahora la NASA ha tenido que pensar cómo recuperarla. La solución se llama dipolo magnético, un escudo que gravitaría en torno al planeta, que desviaría las inclemencias solares y que podría llegar a devolver los mares que el planeta rojo tuvo hace millones de años. Hace casi 50 años conseguir que Neil Armstrong pisara la Luna fue todo un reto y dentro de unos 20 lograr que tú pises Marte tampoco será sencillo. Pero tranquilo que los científicos e ingenieros de la NASA han pensado el plan perfecto para lograr tan épica hazaña. Fase 1. Viajar a bordo de la Estación Espacial Internacional para realizar pruebas experimentales de salud y supervivencia. Fase 2. Los astronautas deberán vivir en la órbita de la Luna para continuar con su progresivo proceso de adaptación. Y fase 3. Pisar suelo rojo, pero sin salir de un perímetro de 200 kilómetros cuadrados apto para trabajar con plenas garantías de supervivencia. Dicen los científicos que hay cinco pilares básicos para que The Mars Journey sea un rotundo éxito. Oxígeno, comida, agua, refugio y energía. Y de estas cinco, las que más quebraderos de cabeza han dado son el oxígeno y la energía. Pero vamos por partes. Para obtener energía hay dos posibles soluciones. O se obtiene del sol o se obtiene mediante baterías nucleares capaces de convertir el calor en energía. Pero con el oxígeno la cosa no es tan sencilla. Aunque aquí el aire posee más de un 95% de dióxido de carbono, si se usa electricidad se podría dividir las moléculas de CO2 para obtener monóxido de carbono y oxígeno, que podría almacenarse y dosificarse a nuestro antojo. En resumen, la vida en Marte es muy posible. A ver, no sería como ir a Hawái, pero bueno, mejor escucha el siguiente punto. Hace un par de años la NASA desarrolló un increíble experimento. Se llevaron a seis voluntarios durante un año al lugar en la Tierra más parecido a suelo marciano, la montaña Mauna Loa, en Hawái. Y allí los participantes vivieron igual a como lo harán los primeros colonos de Marte. En habitáculos de 11 metros de diámetro, con comida de caducidades muy longevas, con solo una ducha al mes y saliendo al exterior no más de 20 minutos. La simulación fue un éxito rotundo, pero concluyó que lo más difícil será aguantar psicológicamente los largos periodos de aislamiento. Desde ingenieros y técnicos de mantenimiento a topógrafos y granjeros. Inspirados en los carteles de propaganda de la Segunda Guerra Mundial, estos son los pósters con los que la NASA quiere reclutarte para que seas el primer humano con pasaporte marciano. Y te podemos adelantar que, además de todos tus méritos profesionales, lo que tanto empresas aeroespaciales privadas, SpaceX, Elon Musk, como agencias estatales buscarán en ti son estas cuatro características personales. Una alta resiliencia para superar situaciones adversas, que te adaptes sin problemas a entornos desconocidos, que seas muy curioso y, sobre todo, que seas creativo. Y tú de todo eso vas sobrado. Piensa que durante estas misiones tendrás que pasar más de 1.100 días en estado de ingravidez. Vamos, flotando igual que en las pelis. Y bueno, eso mola mucho, salvo porque tu cuerpo no está nada habituado. La microgravedad puede provocarte pérdida ósea, atrofia, fallos en la visión. Eso sin contar que, fuera del campo magnético de la Tierra, estarás expuesto a radiaciones que van a debilitar tu sistema inmunológico. Por eso, si tu sueño es ser médico y siempre has fantaseado con explorar nuevos mundos, Marte es tu destino. Allí tu labor será hacer seguimientos con procesos de monitorización para que todos tus compañeros de misión y tú mismo tengáis una salud de otro planeta. Porque aunque seas un ingeniero aeroespacial con matrícula de honor y doctor honoris causa medicina, no te vas a librar de plantar rábanos. Esto es así, superar las pruebas de admisión es tener conocimientos de agricultura y gastronomía. Y es que en Marte cuanto más autosuficiente, mejor. La idea es transportar semillas desde la Tierra para poder cultivarlas con regularidad, mediante un sistema de cultivo bioregenerativo. Las primeras plantas que nacerán extraterrestres serán rábanos, lechugas, acelgas, coles, guisantes, pimientos y tomates. ¡Pura dieta mediterránea! Vamos a poner como ejemplo la última convocatoria que lanzó la NASA hace un par de años, de la que te hablaba al principio. Además de todo lo que te hemos contado, en ella se exigía que los candidatos tuvieran una ingeniería en física o matemáticas, con un mínimo de experiencia de tres años, conocimientos de comandancia de vuelo, superar unas exigentes pruebas físicas y varias entrevistas personales con técnicos de la NASA. Así que si comienzas a formarte desde la universidad, complementando tu ingeniería con conocimientos de agricultura, biología y medicina, dentro de 30 años estarás en la edad perfecta para subirte a un cohete espacial. Ah, y estate bien atento a la web de empleo de Estados Unidos, usajobs.gov, donde podrás apuntarte a todas las convocatorias abiertas que hace esta agencia espacial. Sí, ya sé que ir a Marte lleva muchas horas de esfuerzo y sacrificio, pero nadie dijo que pasar a los anales de la historia fuera sencillo. ¡Nos vemos en el Espacio Exterior!